Buen día pelotero, así arrancamos con la edición futbolera del día de hoy. Arrancamos con la info aquí en Gol Viral. La selección peruana tiene retos importantes para este 2024, tomar un segundo aire de cara al Mundial 2026 y hacer un gran papel en la Copa América 2024. Luego de los complicados resultados que registramos en los primeros seis cotejos de las eliminatorias, el combinado nacional quedó en el último lugar en la tabla con apenas dos unidades y ello desencadenó que Juan Reynoso deje del buzo de la blanquirroja. De momento ya se anunció a su reemplazante. Se trata nada más y nada menos que el uruguayo Jorge Fosati, quien fue campeón con Universitario de Deportes en la Liga 1 en la temporada 2023. Al respecto, Paolo Guerrero precisó que solo queda trabajar para que el estilo del técnico uruguayo pueda ser de utilidad al combinado nacional. Es cuestión de trabajo, tiempo y se respeten los procesos. Ha entrado un nuevo profesor, es un cambio radical, otra forma de juego, otro pensamiento y cambio todo. Así que hay que tener paciencia, captar la idea del entrenador y ajustar y adaptarse, indicó. Asimismo, el capitán de la bicolor se refirió a su presente deportivo. El 2023 fue lindo proyecto con Liga de Quito y pasamos lindos momentos, comentó en diálogo con TV Perú Deportes tras su llegada este martes a Lima. Una de las dudas que queda pendiente es su continuidad. Luego de que quedara descartada su renovación con Liga de Quito, ojo con el club norteño, logró el título de la Copa Sudamericana y del torneo ecuatoriano. Estoy esperando a que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno, uno que sea para ganar alguna Copa Internacional. Sube el día, es un gran entrenador, nada de qué hablar de sus acciones. Lo que ha conseguido es importante, pero sobre todo es una gran persona. Destacó el atacante a su vez. Agregó, busco un proyecto donde el entrenador no crea que el fútbol es jugar a la Playstation. Comentó, finalmente, también se refirió a la chance de llegar a la victoria, dejando claro que no ha llegado ninguna propuesta en las últimas horas. El nombre del depredador estuvo vinculado con el Colo Colo chileno. No lo veo como posibilidad porque Alianza Lima no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como dije, no voy a dejar de ser hinchada blanque azul, pues los dirigentes pasan. Sentenció, ¿cuándo debutará Fossati en la selección peruana? Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, esto se hará en los partidos amistosos de marzo. Entre tal serán cuatro pruebas, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio frente a rivales aún por confirmar. Según señaló Franco Navarro Mandayo, gerente de selecciones nacionales de la Federación Peruana de Fútbol, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos. En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. Perú integra el grupo A junto a Argentina-Chile y el ganador de la CONCACAF 5, Canadá, Otrinidad y Togo. Por lo que el primer partido en esta serie será frente a La Roja 21 de junio en el AT&T Stadium. El 2023 fue un lindo proyecto de liga y bueno, creo que pasamos lindos momentos. ¿Y ahora qué estás buscando, Paolo? Un proyecto que te interese, como lo que encontraste con su del día en el EU. Esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno, así que nada, como un proyecto que sea para ganar alguna Copa Internacional. Es un gran entrenador, ya no hay que hablar, porque sus acciones, lo que ha conseguido es importante, pero sobre todo es una gran persona. ¿Y es lo que tú necesitas dentro de un proyecto que mueve los juegos en torno al goleador? No, no es eso. Que el entrenador no quiera jugar a PlayStation, no crea que el fútbol le juegue a PlayStation. Perú pocas veces ha jugado con línea de tres. Es cuestión de trabajo, tiempo y se respeten los procesos, porque bueno, ahora entra el profesor, ha sido un cambio radical, otra forma de juego, otro pensamiento. Y bueno, cambia todo, así que nada, tener paciencia. Hay que captar la idea del entrenador y ajustar y después adaptarse al entrenador. ¿Tu intención siempre es jugar en Alianza, pero no se ha dado el contacto? ¿Hoy ya no lo miras como una posibilidad o sí, Paolo? No, no, porque Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay interés ninguno y no hay problema. Como yo dije siempre, no voy a dejar de ser el hincha de Alianza. Dirigentes pasan, todo eso pasa. Yo es que yo ya dije, soy hincha de Alianza, eso nada va a cambiar y nadie me va a cambiar. Soy hincha de Alianza Muerte, es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta en Alianza. Ya lo he dicho en varias entrevistas, siempre he dicho que el año 2023, este año, antes de ir a Racing, busqué la manera de ir a Alianza. Me rechazaron los directivos, había un señor que estaba en la política y se metió dentro de la Alianza, no me acuerdo su nombre. ¿Salomón Lerner? No sé, creo que por ahí sí, por ahí va. Respondió que no tenían interés en contratarme y yo buscaba la manera de llegar a Alianza, buscaba por todos lados. Después le di una autorización a un representante chileno, me acuerdo, en esa época, para que me negocie con Alianza. En esa época estaba este chico, Bellina. José Bellina, sí. Sí, creo que eran amigos, son amigos, no sé. Y dije, pucha, bueno, son amigos que hablen directo. Le di una autorización y no volví a tener noticias. Estoy contando para que vean el sacrificio que yo hice para volver a Alianza de alguna manera. Yo quería jugar en Alianza. Después hablé con un dirigente que ya me había buscado en el 2022, pero le dije, mira, sabes que yo no tengo tiempo de recuperación, no tengo, no sé cuándo puedo volver a jugar. Sí, pero te contratamos y tú y Abel le digo, no, yo no puedo llegar así. Yo tengo que llegar jugando, tengo que llegar bien. El arranque de la temporada 2023-2024 no fue el esperado para Renato Tapia. Por ejemplo, los dos primeros duelos de la liga estuvo en la banca de suplentes de suelo, sumó pocos minutos en los cotejos siguientes del torneo, incluso recién en la jornada 11, en el choque contra Girona, el volante de la Vigo lo recuperó la titularidad en Celta de Vigo y por supuesto la confianza de la estratega Rafa Benítez. Es decir, la atmósfera cambió para nuestro compatriota y justo en un momento clave ya que tendrá la chance de evaluar con detenimiento su continuidad en la institución española o buscar nuevos horizontes. Con el inicio del año nuevo, el volante de la Blanquirroja quedó como agente libre para ver otras alternativas del club. De acuerdo con el artículo 18.3 del reglamento sobre el estatuto de la transferencia de jugadores, la FIFA precisa que si un jugador posee un contrato cuyo vencimiento se hará dentro de seis meses o menos es libre de firmar con otra institución. Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención en el club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. ¿Cuál es el presente de Tapia en Celta de Vivo? Aunque las primeras fechas no fueron las esperadas, Renato Tapia retomó el protagonismo que esperaba sumando seis partidos como titular en Celta de Vivo. Incluso con participación en la Copa del Rey, asimismo nuestro compatriota ha sido elegido para múltiples publicaciones del cuadro. Como el gráfico que salió el pasado 26 de diciembre a los medios del Celta con el mensaje lucha hasta que acabe. De momento el jugador nacional fue incluido en la lista de convocados por el próximo cotejo que tendrá Celta de Vivo frente al Betis por el certamen español que se jugará el miércoles a la una y cuarto de la tarde horario peruano. No obstante tendrá como competencia por el puesto al nuevo Jale. Gileson brasileño que se incorporó a la institución. El pasado 28 de diciembre, ojo, el cuadro de Rafa Benítez tiene la obligación de ir por los tres puntos y salir de la incómoda posición en la que se encuentran. Marchan en el puesto 18 con apenas 13 unidades. Los registros de Tapia en Celta de Vivo. Tapia no empezó la temporada como esperaba en Celta de Vivo. Los primeros dos partidos estuvo de suplente y sin sumar minutos en el equipo de Benítez. Para la fecha 3 llegó a estar presente en los 13 minutos finales del compromiso ante el Real Madrid, actual puntero de la tabla. Tras ello el jugador de la selección peruana estuvo en tres partidos más desde el banquillo hasta volver a la titularidad. En total el mediocampista de la bicolor lleva 10 partidos por liga de 18 posibles acumulando un total de 556 minutos. También disputó dos partidos por la Copa del Rey frente al Turegano y Sextao River. En ambos encuentros los certistas se llevaron la victoria. Y bueno mis cracks de Gol Viral, así terminamos con la edición futbolera del día. Nos despedimos pero volveremos con mucha más información aquí en el canal.